hoy con este vídeo queremos despedir la temporada hasta septiembre mediados de septiembre como veis seguimos teniendo empanadas buenísimas de hojaldre de chipirones de atún de bacalao tenemos salillas de calamar boquerones de barbate buenísimos gallos de ración que lo hacemos filetitos tenemos pejalla de enroscar y brochetas también hoy bueno tenemos calamares tenemos pollitos de lenguao mirad ya sabéis que los gallitos pequeños los llamamos pollitos porque son gallos pequeños pero estos son lenguaditos bueno mirad tenemos salmón noruego que ya sabéis que lo despachamos sin ninguna espina lumina salvaje tenemos los lenguados tenemos corvina salvaje buenísima y estas despachamos hasta por medias porque son muy grandes entonces los damos media lo de aballo tenemos el emperador de la parte del cogote y tenemos lomitos de merluza mirad qué espectáculo vaya lomitos buenos y mirad qué cortes de merluza hoy esto es un manjar bueno veis que merluza y tenemos ventresca de atún rojo esto ya sabéis que se está convirtiendo en una rutina y bueno es una maravilla el pescado este bueno mirad qué pescado y con esto nos despedimos hasta septiembre espero que os guste y bueno sabéis que estamos abiertos hasta el día 5 de agosto muchas gracias y hasta entonces adiós no